Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a Liderar Cultural. Hoy, después de unas largas vacaciones, reanudó otra vez la actividad en el canal de vídeos, en el canal de Liderar Cultural. Bueno, tenía que deciros que quiero estrenar una nueva sección, que en la parte derecha del blog, pues quería decir que en la parte derecha del blog hay una encuesta, donde pregunto quién es el culto de la semana, según vosotros, ¿vale? Porque durante la semana se producen aniversarios de un nacimiento o de un fallecimiento de un escritor. También si pasara, que espero que no pase mucho, muertes que pasaron en esta misma semana, ¿vale? En este año, pues también se introduciría dentro de los cultos de la semana, ¿vale? Bueno, pues ya empezamos. Bueno, para los que no me seguís en el blog, el culto de la semana es una propuesta que... La potencia en el blog, donde hablo más o menos de... Donde podéis votar y elegir esa misma semana, o la semana siguiente, podéis elegir quién es el culto de la semana en ese caso anterior, ¿no? Bueno, entonces podéis votar en la encuesta. Bueno, pues el primer culto de la semana de hoy es Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, no sé si sabéis quién es, del siglo XIX, un décimo nónico, nacido en Francia, nacido en Francia, y la semana pasada se cumplió el 164 aniversario de su fallecimiento. Así que, bueno, pues decidí introducir un ejemplo por eso, que se llamaba la Comedia Humana. Y entonces esta es una de las horas más importantes que tiene en su haber. Pues el segundo candidato de la semana pasada es Federico García Lorca. Federico García Lorca, que ha sido un gran escritor, para mí uno de mis favoritos en la literatura española. La semana pasada también se cumplieron años de su fallecimiento. Creo que concretamente fueron 78, si no me equivoco, sí, 78 años de su fallecimiento, porque fue fusilado por una guerra civil, la guerra civil española, donde fue fusilado porque tenía unas ideas contrarias a las del régimen dictatorial que había en España, ¿no? Y bueno, pues yo como obra destacada, pues pondría La Casa de Bernard de Alba, que es una que lo reseñé en el blog, y también pues me ha gustado mucho La Casa de Bernard de Alba, aunque tiene Bogas de Sangre, Poeta Nueva York, tiene, pues qué más, Marianela, y estas obras, ¿vale? Así que este es el segundo candidato, ¿vale? Ya sabéis, podéis votar en el blog o también por aquí. Y por último, ya el tercer candidato, ¿vale?, de la semana pasada, es Ray Bradbury. Seguro que es una Ray Bradbury, seguro que es uno de los más conocidos por su libro Fahrenheit 451, una novela distópica donde los libros se queman y están totalmente prohibidos, ¿no? Propio, pues, de un régimen más bien absolutista, ¿no? Pues este es Ray Bradbury, que la semana pasada se cumplió, me parece que, no es así, 94 años de su nacimiento. De su nacimiento es un escritor estadounidense, que revolucionó, o sea, su obra revolucionó muchísimo, sobre todo, Fahrenheit 451. Fue una obra muy buena y que todo el mundo conoce y debe leer. Yo no me la he leído, pero la leeré y cuando la lea, os tendréis la reseña. Así que, bueno, espero que os haya gustado. votad en el blog, votad en el mismo comentario, en los mismos comentarios de YouTube, si os, si os, si queréis, o también en Facebook o en Twitter. Así que nos vemos y hasta la próxima.